que el día de hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de un tema que desde Martin Seliman lo coloca como la importancia de las relaciones en el bienestar. Recuerden que con RH saludable estamos preparando un encuentro para el día quince de noviembre importantísimo que luego vamos a dar más datos y hoy hablar de relaciones es hablar de muchos estudios científicos que hablan como la relación influye en el bienestar. Ha habido incluso investigaciones no nomás desde la ciencia del bienestar sino desde la parte económica desde la parte sociodemográfica de comportamientos y conductas que nos han dicho que una buena relación con uno mismo y con los demás alarga la vida porque alarga el sistema de inmunológico en cuanto al impacto al estrés y y hoy tenemos una invitada de megalucos una invitada que está hasta una de las ciudades favoritas mías de España yo no tenía el gusto de conocerla Carmen Soler me la presentó y conectamos en tres minutos porque ella es experta en relaciones ella es experta en inteligencia emocional y ha llevado su expertise a las organizaciones entonces sin más preámbulos vamos hasta Granada para saludar a Noelia Noelia andas por allá por Granada ya hola qué tal Oscar cómo estáis muy bien muy bien encantada de de estar contigo pues mira tuvimos un poquito de relación no no deseada con la tecnología en el arranque aquí me están confirmando que la gente está viendo el programa que la gente está conectada con el programa sí y lo primero que me encantaría es que conozcan a esa Noelia que en tan poco tiempo yo he aprendido a admirar cuéntanos un poquito de ti de qué haces y de cómo lo haces pero sobre todo de esa Noelia la persona bueno Oscar pues Noelia persona realmente es alguien a quien le encanta ser es decir hay poco más te puedo decir no me encanta ser con mis luces y con mis sombras no como hablábamos hace un ratito cuando preparamos esta intervención Noelia bueno aprendió a sacar esa ala no que tenía guardada y que y que le han enseñado a que no vales por lo que haces sino por lo que eres no entonces desde ahí es que me presento como soy con lo bueno con lo menos bueno con la vulnerabilidad no también me encanta ser en mayúscula mamá de tres niños tengo dos hijas y un hijo no entonces eso es como el título más importante que creo que pueda aportar no a día de hoy y con respecto a lo que hago pues bueno como hablamos antes no como tú ha hecho esa esa maravillosa introducción no en el momento en que descubro que no hay mejor camino que el que uno recorre hacia adentro no hacia sí mismo para conectar con las demás personas pues conecto esa forma de ver el mundo con mi experiencia no previa de las organizaciones y desde ahí entiendo que llevar el ser y conectarlo con el hacer es lo que hace grande a las personas a los líderes a los equipos a todo el mundo no entonces pues desde ahí bueno me desarrollo mi experiencia en inteligencia emocional gestión 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 gest gestión de personas en las organizaciones, ¿Eh? Y fíjate que eh parte de lo que yo hago también que lo platicábamos es esa gestión. Yo quiero hacer una pausa consciente porque las organizaciones son seres humanos y hoy hay una parte de nuestro país que le está pasando muy mal. Hay colaboradores de una de las tiendas distintivas y que más quiere Oscar porque le han dado la oportunidad de poner en práctica todo lo que ha aprendido, ¿Sí? Aquí están eh el líder de talento humano conectado ahorita y este programa yo lo quiero dedicar como una oración a toda la gente de Acapulco que ahorita le está pasando muy mal, muy mal, y que en algún momento va a tener que relacionarse, esa relación que tú dices, con ellos mismos para después. Y las empresas tenemos la obligación moral y la obligación institucional de colaborar en ese proceso de duelo ante la desgracia que todo mundo enfrenta. Y cuando leí fragmentos de tu libro que voy a ir en mayo por él en vivo y a todo color, ya lo ya lo prometí, a veces la vida parece que nos guarda las alas. No nos las corta, ¿Eh? No las guarda porque están ahí. Yo leí fragmentos de tu libro y conecté en tres minutos porque muchas veces Oscar no sentía que le guardaban las alas, sentía que él mismo se las quería arrancar, ¿Sí? ¿Qué te llevó a escribir esa belleza de libro? ¿Qué mejor entrada como dedicatoria a gente que a lo mejor hoy piensa que le están arrancando las alas y solo se las están guardando? ¿Qué te llevó a ti? Pues verá Oscar, antes de empezar o contestarte esta pregunta, recojo un poco, ¿No? Ese abrazo especial que le mandamos por mi parte a todas las personas que están con nosotros, pero en especial a todas las personas que menciona de Acapulco, ¿No? Que, bueno, que están llevando esta tragedia, ¿No? Así que antes de eso, un abrazo para todo el mundo y ánimo, ¿No? Retomando tu pregunta, ¿Qué me lleva a escribir este libro? Pues precisamente descubrir que mis alas estaban guardadas. Entonces, pasar por el proceso previo de darme cuenta que quería no culpar, pero responsabilizar a todo lo que yo me encontraba afuera de no brillar como yo entendía que tenía que hacerlo, ¿No? Y un ese recorrido, ese camino interior que decía antes me lleva a darme cuenta que era yo la responsable, ¿No? O que no me daba permiso para para desplegar esas alas, ¿No? También con esto, en un momento determinado, en una frase que pongo en redes sociales, ¿No? Donde pone que quizá, a veces, una, el mundo parece que nos las quiere cortar, pero otras las hemos guardado, incluso de forma inconsciente, por cuidar del vuelo de otros, ¿No? En esa capacidad de ayudar a nuestro equipo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros, no sé, a cualquier persona que, ¿No? Que nos encontremos alrededor, normalmente ayudamos en el vuelo de otros, pero se nos olvida que nosotros también podemos volar, ¿No? Y es un momento en el que te tienes que sentar y decir, a ver, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer, no? Y dónde estoy yo, ¿No? Que es lo más importante, ¿No? ¿Quién soy? Eso es como lo que me lleva a mí, a escribir el libro, habiendo vivido el proceso, y en primer lugar, pues, realmente fue para regalárselo, ¿No? A mis hijos, ¿No? Para que nunca se olvidaran que tenían alas, aunque la vida, a veces, pues, bueno, no llegue por caminos en los que, bueno, puede ser que no seamos conscientes ni siquiera de, de cuánto, de qué bonitas son. Y esa es una belleza, porque yo te comentaba en el principio que este programa nace en la pandemia, y en la pandemia parece que un hecho histórico en la humanidad nos arrancaba de tope todo lo que éramos y empezamos a descubrir lo que ni siquiera sabía que éramos. Muchos comentábamos en la previa, hasta descubrir nuestra casa porque entrábamos y salíamos con ella, pero no estábamos ahí, y esa pausa no consciente al principio, sino obligada, nos hizo vivir una pausa inconscientemente consciente. Hoy, que estamos en la pospandemia, encontramos que muchos de los optimistas, deseamos, el mundo va a regresar mejor, porque después de lo que hemos vivido, el mundo tiene que ser mejor. Sin embargo, regresamos con la piel mucho más, híjole, me entro más débil. ¿Cómo has vivido tú en las organizaciones ese regreso en cuanto a tu expertise de la inteligencia emocional para afrontar? Porque parece que regresamos más frágiles en lugar de más fuertes. ¿Cómo lo has vivido? Pues a ver, Oscar, yo lo he vivido precisamente como lo relatas tú. Yo me encuentro organizaciones antes de pandemia en las que se me demandaba muchísima formación en habilidades, comunicación, gestión de equipos, desarrollo de liderazgo, capacitación, ¿no? Pero después de pandemia, lo más demandado ha sido inteligencia emocional, gestión del estrés, autoconocimiento y cualquier otro tipo de formación o metodología que ayude a la persona a integrar, ¿no? Volvemos y volvemos desconectados también, o volvemos con miedo. Hemos estado mucho tiempo trabajando, ¿no? Bueno, en casa, tú lo decías, pero quizás a lo mejor no estábamos preparados porque no habíamos recibido un pre, ¿no? Para, bueno, no habíamos recibido formación previa para gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando tú me decías incluso conecté con mi casa porque vivía afuera. A mí, ya metafóricamente, yo estaba pensando, porque me encantan las metáforas. Conectamos con nuestra casa como nuestro cuerpo, nuestro templo, porque a mí me pasó. Es que ya no es que vivía afuera de mi casa como lugar físico, es que vivía afuera de mi cuerpo porque realmente yo solo me dedicaba a hacer y a sobrevivir con un montón de tareas, de eventos y de múltiples cosas que tenía cada día. En pandemia me siento y yo me encuentro con esa casa, pero con esa casa ¿no? Corporal, con ese templo, ¿no? Y creo que es una oportunidad maravillosa para mirar y ver cómo está tu templo y ver cómo está tu casa y ver qué tienes dentro y gestionar eso que tienes o ver por dónde tienes quizás. Oye, tengo que arreglar esto. Mucha gente hizo reformas, mucha gente compraba cosas, ¿no? Para poder estar mejor y no sé si eso es lo que realmente hicimos, ¿no? Con nuestra casa. ¿Qué pasa? Que si no lo hemos hecho, salimos al mundo pues con la casa con gotera y nuestros compañeros pues también. Entonces yo me he encontrado organizaciones con un nivel emocional brutal porque han pasado miedo, incertidumbre, sensación. Bueno, ha habido pérdidas laborales, personales, había pérdidas afuera en el mundo y si eso no lo hemos gestionado bien, pues a piel que tú dices, esa casa que somos bueno, pues está en ruina en algunos casos, está deteriorada y entonces volvemos a tener, aunque no sea pandemia, que parar y decir, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está esa salud de casa que tengo, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Y cómo nos desafía eso, ¿verdad? Fíjate que me ha pasado igual aquí también en México y en América Latina, que es una cultura muy similar en muchas cosas. Cuando crees que en un programa de liderazgo, crees que es únicamente herramientas para la gestión de personas, pero nunca te volteas a ver a ti. Vive dando lecciones de algo que ni siquiera tienes. Muchas veces el líder cree que con exigir, que con gritar, que con poner disciplina, porque él cree, es muy válida la aseveración. Yo estoy poniendo el capital, el riesgo y todo. Entonces saco el látigo. Pero el látigo no funciona. Y hoy, después de la pandemia, menos. Entonces, qué importante es que el líder primero vive un proceso de autoconocimiento, de autoreflexión, para empezar a gestar desde ahí. Porque desgraciadamente nadie da lo que no tiene. Y es cierto, muchos de nosotros nacimos con la una señal de nuestros padres que era, desaparece de aquí. Pero las generaciones que van a ser los próximos líderes, ya no reaccionan ante eso. Ya no reaccionan ante eso. Y ahí, yo sé que tú has hecho grandes programas de intervención. Grandes programas de intervención. Y donde el mindfulness ha sido un fundamento especial. Te voy a decir poco a poco quienes nos escuchan. Fíjate, ya está conectada. Gente de Grupo Pinza, una empresa que cumple más de cuarenta años, es, produce el sesenta por ciento de atún que se consume en México, ¿sí? Y es orgullosamente Mazepleca, de donde se está mandando. Está Green Company, está, y está el profesor Francisco González Villasana, que es el líder de Green Company. Y, y también nos dicen, nadie da lo que no conoce, es un experto, se ha metido a preparar en toda la inteligencia emocional. Está también protegiendo vidas, es la, una de las empresas de seguros más importantes. Está la escuela de inglés más importante online del noroeste del país. Claro, está Yoba Camacho, ya, vayanse identificando, porque acuérdense que no tengo cuatro ojos, ¿eh? De la Universidad Autónoma de Sinaloa, la universidad pública más importante del país. Está también ya gente de la Universidad Autónoma de Occidente, es donde está la escuela de psicología, que incluso soporta a los psicólogos de Cochmin, que es mi fundación. Está también Oceánica, así es mi Erika Bernal. Está Luis Enrique Cruz, del, de Grupo Petrol, una empresa que orgullosamente, y lo voy a decir con orgullo porque me siento parte de ese premio, acaba de ganar el viernes uno de los premios más importantes que otorga el Instituto de Ciencias del Bienestar, como una empresa promotora del bienestar a nivel internacional. Entonces, Luis Enrique Cruz y toda la gente de Grupo Petrol, ya vi que está conectada gente de IMA, del Instituto Mexicano de Alto Aprendizaje. Sí, ya está también Karen Johnson, de Fundación Mapa, que es la primera fundación que trata de forma sistémica la depresión, de forma sistémica. Venados de Mazatlán, un club al que amo y que soy rojo de corazón ahí, ahí ya vi a Maribel del grupo de la parte de imagen. Está gente de Ricamar, una empresa que admiro, es a mi querida Esperanza Cazuga. Está la gente de Ricamar, una empresa mexicana de origen japonés, que produce artículos maravillosos. Luis Osuna Villa desde las maquiladoras de Tijuana, uno de mis hijos educado. Ahora sí, está el Tecnológico de Monterrey, está Universidad del Milenio, está RH Saludable Carmen Soler, ya está mandando ahí por las. Está también gente de Laurita Chávez del Instituto Lomas, ¿sí? Rafael Domínguez, uno de los empresarios más distinguidos del noroeste, están conectados en este momento. Dígame quién más, porque se me olvida, pero yo te dije algunos poquitos. Y te dije todo este grupo de gente que está conectado. ¿Por qué, Noel? Porque ¿cuál ha sido la principal opresión cuando llegas con estos programas? Yo sé que llegas con Mindfulness y todo, y como que a veces te perdones, voy a decir la primera, con esta pendejada, ¿vas a arreglar la productividad de mi empresa? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado? Pues lo mismo que te estás diciendo, Óscar, es decir, es como la brecha más importante, ¿no? O como el muro más grande al que me he tenido que enfrentar es con los líderes. Mindfulness, inteligencia emocional, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de dedicarle tiempo a las personas. Yo no tengo tiempo de pararme, ¿no? Otra de las barreras, ¿no? Es como tú dices, la inteligencia emocional me va a ayudar a aumentar la productividad. ¿Cómo me voy a parar yo a conocer a mi equipo? Entonces, me parece, o sea, si me preguntas, que lo que más me he encontrado ha sido esto, la resistencia a invertir tiempo en las personas, pero sobre todo, porque recogiendo, ¿no? Tu introducción, hay también una resistencia a pararme y a mirarme yo, porque para ayudar a los demás he tenido que ayudarme a mí mismo, ¿no? Ya no solo los líderes con el látigo, ¿no? Como decía, que también, ¿no? Aquellos que, bueno, entienden como productividad decirle a todas las personas que tienen que hacer y estar detrás de ellas todo el rato, ¿no? O estar detrás de ellas constantemente, sino los líderes que se forman en inteligencia emocional, pero que quieren hacerlo solo para afuera, no se paran a reflexionar. El hecho de que si quiero gestionar la emoción de los demás, tengo que saber gestionar mi emoción. El no reconocer que si quiero motivar a mi equipo, tengo que automotivarme a mí mismo, ¿no? El no entender que mi emoción se traslada a una emoción colectiva, ¿no? Los equipos no son emociones individuales, ¿no? Yo después de pandemia como me preguntaba, había una emoción colectiva, ¿no? Generada en el equipo, que es el que lo acerca o lo aleja de los objetivos, ¿no? Entonces, el muro es invertir tiempo en la persona. Y eso es entender que el ser humano siente, o sea, que el ser humano siente, porque si estamos pensando que el ser humano solo es una máquina de producir, desde ahí estamos interviniendo mal, fíjate, está conectado ahorita, se acaba de reportar Edgardo Camarillo Bustamante, él es el experto en mentoring positivo en la educación, ya cambió la educación, ya no es únicamente educar, es decirle al chavo lo que tiene que hacer, porque el chavo está harto que le digan lo que tiene que hacer, es cómo ahora acompañas ese mentoring positivo que acompaña a la persona, pero para que la persona sea responsable de lo que aprende. No podemos seguir esa educación de memoria, también está Juan Carlos Orozco, otro de mis hijos que ahora está en Guadalajara, y está en la en lo que llamamos nosotros Vidi Carrera, es asesores de Vidi Carrera, está Javier Román de aquí, de una productora maravillosa de banco, y eso es lo primero que tenemos que hacer, lo que dice Noelia, en estas cosas, es poner en el centro a la persona no significa que la empresa va a perder, significa que la empresa va a ganar, porque gana en que todos lo sabemos, cuando mejora una relación, lo mejora la autoestima, mejora la resiliencia, el estrés, mejora el sentido de pertenencia, pero como aquí somos muy positivos, ahora quiero que me cuentes de tus grandes logros, después de esa resistencia, que has encontrado en las empresas, que logros has encontrado, aunque yo sé que han sido muchos, ¿cuáles han sido tus principales logros, que dices tú, guau? Pues verá Oscar, la verdad es que ese guau lo sentí la primera vez que un líder que había opuesto un montón de resistencia, en poner en práctica esa formación que estaba recibiendo, donde la persona apuesta en el centro, como como pilar clave de la organización, al acabar su proceso, me decía, Noelia, esto es magia, y yo le decía, no es magia, es tiempo, es mirada, introspectiva, y a tu equipo, así que esos han sido los logros, ver cómo ellos mismos se sorprenden, porque es complejo, Oscar, creer que escuchando activamente a las personas de tu equipo, puedes hacerles más productivos, porque cuando vas a dar un taller de productividad o de liderazgo, la gente quiere una fórmula, y la fórmula de las personas que desarrollamos habilidades es pequeños hábitos que parecen muy chiquitines, que son todo un reto en implementar, y que hacen grandes cambios en el equipo, como tú decías, la retención del talento, la atracción del talento, porque cuando tú estás bien en tu empresa, la gente quiere ir a trabajar a ella, porque tú hablas muy bien de tu empresa en los entornos sociales, porque cuando tú estás bien en tu empresa, yo he visto, cuando te cuidan, cuando tienes un bienestar organizacional, hay muchísimas menos rotación de personal, menos asentismo, la gente le gusta ir a trabajar, yo he escuchado gente que ha estado de baja, porque por enfermedad y estaba deseando recuperarse para volver a la empresa, y eso lo hace la habilidad de Blanda, y lo hace el bienestar organizacional, no hay otra fórmula numérica que haga que las personas se sientan en casa, vuelvo a coger eso como tu metáfora, cuando tu empresa es tu casa, tú estás feliz en ella, mejoras las relaciones personales, hay mucha más productividad, o sea, yo he visto esos logros, y sí que te quedas diciendo, madre mía, qué cosas tan pequeñitas dan resultados tan grandes. Y eso es lo que llamamos magia, pero no vendemos humo, porque está basado científicamente en investigaciones, en reportes, en lo que llamamos nosotros experimentos sociales, y fíjate que en el dos mil diez, uno de los papers que más causó controversia, porque, y acabo de estar en el Hospital General, y ya vi que está conectada mi abuelita más bonita del mundo, Julieta Montoya, de las voluntarias del Hospital General, que es aún con su edad y con piernas rotas y todo, llega en su carro lleno de cosas para donar todos los días, y está conectada Balvina Medrano, del Centro Cultural Rosa de los Vientos, y también una persona importantísima en Aspart, que hace labor dentro de las empresas para sensibilizar, ¿sí? Aquí llega un tema donde Lang, Smith y Leighton presentan un paper que dice las relaciones sociales tienen una relación muy fuerte con el riesgo de mortalidad, y está ahí para quien quiera lo colocamos y todo, es un paper completo donde esas personas que no se relacionan bien con los demás, es porque primero no se han relacionado bien con ellos mismos, esas personas que cuando tengan un enfoque, pues no podemos desenfocar lo que no creemos, si yo no creo que la, bueno, el brócoli es bueno, yo no puedo estar vendiendo brócoli, entonces, y muchas veces los líderes tienen otro tremendo tremendo enfoque, que la congruencia del líder es clave en que esta cultura permite, porque mientras el líder siga pensando que no necesita ayuda, pues es lo que llamamos en liderazgo conciencia la arrogancia ontológica, sí, la arrogancia ontológica, y ahora, fíjate que esta pregunta, dijimos que en este café, ya me la están haciendo en una de las plataformas, déjame decirte que hay más de 200 personas conectadas en vivo, ya, ahorita, en las diferentes plataformas, sí, pero aquí viene, me dices, ¿qué da tiene tus hijos? Pues la mayor 18, el mediano 12, y la pequeñita 8. Bueno, vamos con el de 12 y 18, ¿cómo están siendo educados ellos? Porque luego lo que, el riesgo es, los líderes que van a llegar a las empresas, porque aún con la inteligencia artificial, aún con la inteligencia artificial, la gente siempre va a ser el factor, la gente mueve las máquinas, la gente mueve todo, ¿cómo van a llegar? Porque esos chavos, ayer en una sesión informativa, para nuestra preparatoria, lo hablábamos, a ver, estos chavos no piensan, no quieren estar en una empresa, no quieren vivir la vida de 18 horas que hemos vivido algunos, todos los días en la empresa, ellos quieren vivir, y luego decimos, ay, es que son de papel, son de cartón, son esto, pero la verdad, ¿quién va a dirigir las empresas si no estamos atrayendo o construyendo la atracción del talento nuevo? ¿Cómo debe de ser desde tu mirada, experta de inteligencia emocional, experta en relación, la nueva educación para estos jóvenes? Que siguen viendo al profesor como el que sabe todo, y es una de las grandes falacias, porque ahora, en un celular, hay más conocimiento que el que puede tener cualquier ser humano. Sin embargo, el profesor, ¿en qué se tiene que transformar? ¿Cómo lo verías tú? ¿Tú qué ves ahorita en las organizaciones y el nuevo talento que va a llegar? ¿Cómo debe de llegar? ¿Qué competencias? ¿Qué habilidades? Bueno, para mí es muy importante lo que estamos, vamos, lo que está siendo el foco de nuestra conversación, ¿no, Oscar? Las habilidades blandas van a ser la clave. Evidentemente, el conocimiento también lo es. Cuando tú vas a optar a un puesto de trabajo, necesitas tener un conocimiento previo. Pero es verdad que centramos mucho en el valor de las notas, por ejemplo, las calificaciones que obtienen, ¿no? Cuando se nos apartamos la mirada del esfuerzo, ¿cuánto has invertido tú, no? Los profesores tienen también, en mi sugerencia, yo soy profesora en muchos máster, ¿no? O en muchas, bueno, pues formaciones de liderazgo, programas, ¿no? Y fíjate que me enfrentaba a mis alumnos el otro día, mayores, todos con sus puestos de trabajo, y me dijeron, hemos tenido muy pocas diapositivas y hemos hecho muchísimas, muchísimas prácticas, así se nos ha quedado el conocimiento. Claro, ¿por qué? Porque el conocimiento, como tú has dicho, está al alcance de todos, incluso a veces, muchísimo más conocimiento del que podemos aportar en una sala, pero la dinámica que deje una marca, ¿no? Que un impacto visual, una emoción, les va a ayudar a conectar muchísimo más con esa habilidad que se requiere, ¿no? Entonces, para mí, los profesores, cambiar la mirada, una mirada de amplitud, pensar que no en todas las aulas, iguales, yo solo extrapolo a la educación que tengo con mis hijos, como me has preguntado antes, ¿no? Y a la que llevo a un aula, ¿no? A un programa de liderazgo, no todo el mundo necesita saber lo mismo, no todo el mundo tiene el mismo contexto, cada uno tiene sus gafas, y tienes que adaptar una formación a las diferentes inquietudes, porque ahora mismo la educación a veces está muy incorsetada en esto es lo que yo tengo que explicar y lo tienen que entender todo, pero a veces tienes que saber ir más allá de ese alumno y conectarnos, mirarlo dentro y saber cómo lo puede enganchar a tu clase, qué espera recibir, ¿no? Ser humilde, ¿no? Esa coherencia que hablábamos, no lo sé todo, pero lo que sé, aquí lo doy, ¿no? O sea, esa, bueno, pues coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, como padre, como profesor y como líder, si yo a mis hijos les digo que no griten y se lo digo gritando, jamás aprenderán a no gritar, aprenderán a lo mejor a no hacerlo con alguien más mayor que ellos, pero no aprenderán la coherencia que es hablar bajito, pues esto es igual, en la educación y en la empresa, el líder tiene que, ¿no?, ser el centro y tiene que creerlo y tiene que además ser ejemplo, porque yo siempre digo que no hay nada peor para un líder que hacer algo porque sepa que tiene un buen resultado, pero no creer en ello, porque así pierde la confianza en su equipo siempre, ¿no? Pues en la educación es igual, los profes tenemos que abrir la mirada y ver cuántas cosas, ¿no?, cuántas personas, seres diferentes tenemos en nuestra aula, no a todo el mundo le gusta la misma comunicación, algunos alumnos quieren datos, otros quieren el abstracto, ¿no? Y entonces, pues un poco hacer una mezcla, ¿no? Intentar que haya un equilibrio entre todos los alumnos que tenemos y nuestra forma de educarlos. Y fíjate que si habláramos de burnout con lo que dices, por eso, los profesionales sanitarios, los profesionales de la educación, son de las personas más quemadas por ese exceso de demandas, y aquí viene una pregunta mágica. Muchas veces, ahorita, todavía debe de haber alguien conectado de vida y carrera en el campus, estamos regalando un diplomado para todos los maestros, pero no tienen tiempo de prepararse. Entonces, queremos seguir educando sin prepararnos diferente, y es, y tú lo decías hace rato, o sea, tienes que aprender a prepararte, tienes que aprender, y seguimos en las escuelas, educando como yo fui educado, cuando el mundo cambió, es gratis el diplomado, si hay alguien de Tech Millennium ahorita, coloque la liga para que se inscriban, y esas habilidades blandas, de manera gratuita, van a estar ahí colocadas, van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es clave. Para mí, la parte mágica de todo esto es, y más por lo que tú dices, no es magia, es ciencia, es todo, pero es como magia, cuando tú cambias la forma de conversar, porque llega un empleado y lo primero que le dices es, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? En lugar de decir, ¿y qué sucedió? No es ignorar el error, es ver el error o el fracaso como una oportunidad de aprender, pero de aprender juntos, y mientras no tengamos esa humildad para aprender, y aprender del otro, y los maestros aprender del alumno. O sea, el alumno te va a enseñar más de lo que tú eres capaz de enseñarle, y vas a aprender más, pero esa humildad es la que nos está haciendo falta muchas veces. Pero también, la gran noticia es que las habilidades blandas, y sobre todo hablando de inteligencia emocional, se entrena. Las fortalezas de carácter se entrena. Y sé por ahí, me dijo una amiga que tú y yo conocemos, que tú viviste un proceso debo. ¿Es así? Así es. ¿En qué te ayudó Debo? Debo para todo mundo es el máster, ¿sí? Que promueve nuestra amiga Carmen Soler, y que ha estado con nosotros, y donde hay maestros como Teresa Viejo, y varios, algunos que ustedes conocen, y que han estado en el programa, pero ¿en qué te ayudó? Porque muchas veces yo ya sé todo. ¿Por qué tengo que ir a hacer otro máster si ya soy experto en cuantas cosas? ¿En qué te ayudó Debo? Es una pregunta poderosa, ¿eh? Como diríamos en coaching, Óscar. A mí Debo me ayudó a parar para, sobre todo, volver a conectar conmigo. Yo no quería una formación más, con un título más, porque al final también vivimos, ¿no? Como lo decíamos antes, asociando a que eres lo que haces y tener un título parece, ¿no? Que te hace mucho mejor profesional, ¿no? Y sin embargo, Debo para mí ha sido novedoso porque lleva el conocimiento al centro de la persona, que era lo que estábamos hablando, ¿no? A pararte para ti, a cuidarte, o sea, para mí cada clase de Debo ha sido una oportunidad única de ver qué hacía yo conmigo. No lo viví como consultora ni como formadora, lo he vivido con una mente de aprendiz inmensa. Me ha dado muchísimas más herramientas para medir, como tú decías, ¿no? Ese bienestar, porque yo creo que es el centro de todo lo que nos ocupa ahora, el bienestar de las organizaciones. Y eso sí que es verdad, que está cambiando. Y ahora hay muchísima más demanda y mucha más mirada hacia adentro de la empresa, ¿no? Entonces, a mí Debo me ha aportado todo eso. Me ha aportado personas, tanto los compañeros como los ponentes. Me encantaba una cosa que aprendía este año, ¿no? Y era a mirar con ojos de curiosidad. Eso me encantó. Eso que tú decías antes, ¿no? De cuando te pasa algo, yo tenía muchísimas formas de dar mi clase, pero jamás, fíjate, había aprendido a decir. Pregúntate qué le puede estar pasando a esa persona para hacer lo que está haciendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que se grabó con Debo a fuego en Mino y que se lo he repetido un montón de veces este año a muchísimos líderes, porque creo que mirar con curiosidad te ayuda a ser proactivo, a ser protagonista. Y como decíamos casi, retomando el inicio de nuestra conversación, ¿no? A dejar de esperar que la gente cambie o que otros hagan otra cosa de manera distinta y hacer tú cosas para cambiar, para estar mejor, ¿no? Entonces, Debo ha sido para mí una formación reveladora por lo que hace con la persona que la hace hacia adentro y por las herramientas que te da para seguir ayudando a todos los que creemos que podemos hacer un poquito mejor el mundo y ayudar un poquito mejor a todos los que nos rodean, pues a esas personas con las que nos encontramos. Qué manera tan bonita, porque has de saber que hace quince días estuvo nuestra Teresa Viejo, la de liderazgo curioso, que es maestra de Debo, y que ella también nos decía, el lado oscuro de la curiosidad es el miedo. Ese miedo nos limita a aprender más, y no es únicamente como líderes, como líderes de nuestra casa y de nuestra vida, que es la magia que tiene Debo, esas sesiones con de mindfulness, ¿sí? Esas intervenciones de Miki, ¿estamos de acuerdo? Donde te hace ver conscientemente que siempre primero es el ser humano. Y eso es maravilloso. Pero déjame contarte, porque tú lo sabes también bien, que el día quince de noviembre vamos a tener un encuentro internacional, donde vamos a tener una empresa mazatleica participando, ¿sí? Una empresa mazatleica, que es nuestra querida Rosy de Green Company, va a estar explicando qué ha aprendido en Debo, pero cómo lo ha aplicado ya, cómo lo está aplicando, pero también, si recuerdan ustedes, hay un grupo muy importante en España, que es el grupo Santa Lucía, con nuestro amigo Juan Carlos, que ya estuvo invitado una vez aquí para ver cómo hace crecer los grupos, obviamente va a estar Fundación Alas España y Estela platicando qué han hecho y qué están haciendo, ¿por qué? Porque también ocupamos ver ejemplos de éxito, para perder ese miedo de decir, ah, ¿apoco con estas pequeñitas cosas que hacen magia que decía Noelia? También estará, obvio, Noelia nos estará acompañando, un amigo de Time to Feel, Miguel Ángel Díaz Escoto, que es el presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, estará también, y ya le hicimos que diga, sí, Teresa Viejo nuevamente, y tú Noelia, Carmen, mi querida Carmen, y un servidor, haremos un encuentro para platicar con ellos qué está sucediendo en las empresas, y qué está sucediendo en las empresas a través de profesionalizar la magia de las habilidades blandas, o lo que nos llamamos en en tres milenios ya también hasta los digital skillings y el skilling center, porque hoy el mundo ya quizá muy pronto las carreras tengan que transformarse. Ya, ahora yo creo que vamos a tener que premiar más las competencias certificadas de cada uno, y eso hace magia. Noelia, ¿le recomiendas que estén con nosotros en el encuentro del quince? Aquí ya nuestros amigos, estoy esperando sus preguntas, ¿eh? Yo estoy emocionado, perdón, será a las tres de la tarde de España, Mónica Fernando, ahí te quiero ver, Mónica está en Castellón, sí, bueno, no sé dónde andará ahorita, es compañera de ASNIE, y del programa Prexy, Rafa Maestre, tienes que anotarte, Rafa Maestre es un papá, es milenio, pero también tiene una empresa maravillosa. Entonces, bajo esto, tú recomiendas que estén, ¿qué podremos aprender con esa bomba? Miguel Ángel, Teresa, Carmen, las empresas. Será positivo que hagan el esfuerzo de conectarse a las ocho de la mañana algunos, y otros a las nueve de México, para estar ese miércoles quince platicando del bienestar con organizaciones emocionalmente inteligentes, ¿tú qué les dirías? Hombre, pues, Oscar, yo les diría que estamos deseando tener ese encuentro, ¿no? Que sume, que muchas miradas que quieren hacer cosas distintas, al final contagian, ¿no? Animan y motivan, y no solo las personas, ¿no? Que participamos, sino las que nos acompañan, ¿no? Como tú decías, hay que saber ser alumno, y yo me enfrento a ese encuentro también con mirada de aprendiz, ¿no? Para aprender de mis compañeros, de las preguntas que nos puedan hacer, de cualquier, ¿no? Cosa que sea, así que yo animo a todo el mundo a acompañarnos y a aprendernos habilidades y claves a admirar personas que ya lo han hecho, ¿no? Porque así nos motiva a poder hacerlo nosotros y no decaer, ¿no? En esto, en esos muros que decíamos, barreras, ¿no? Del tipo, no tengo tiempo, madre mía, tengo que invertir mucho esfuerzo, o sea, que yo sí que los animo y, y vamos, estoy segura que nos acompañarán. Yo, yo estoy seguro que muchos ya, el día, a partir del día 5 de noviembre ya estará la liga activa para que se inscriban, es totalmente gratuito, totalmente gratuito, tenemos pendiente la confirmación de una empresa de Ecuador también, que participaría, y crean que se van a divertir, y van a aprender, y sobre todo van a desear cambiar esa mirada, como dice Noelia, a través de preguntas muy poderosas, porque yo creo que la curiosidad no se detona a través de grandes textos, se retona a través de preguntas que nos empiezan a cuestionar. Así es, amigo Álvaro Romero, y ojo, las organizaciones emocionalmente inteligentes, también en la familia, no es exclusivo por una empresa, la familia es una organización muy compleja, muy compleja, que necesita mucha inteligencia emocional, las relaciones con nuestros amigos, es otra vez otra organización, porque incluye personas, y personas que conversan uno de otro, y aquí viene una pregunta, ¿qué nos hacen? ¿Cuál es la clave en las conversaciones emocionalmente inteligentes? ¿Cuál sería la clave Noelia para ti? Para tener una conversación emocionalmente inteligente. Efectiva. Efectiva, primero reconocer qué emoción tengo yo a la hora de comunicarme, de expresarme o relacionarme con los demás, porque al final, ¿no? Toda emoción genera una sensación y provoca a nosotros una acción, ¿no? Con lo cual, verde de qué emoción me relaciono con, como decía, mis colaboradores, mis amigos, mis hijos, mi pareja, ¿no? Es súper importante para observar qué resultado estoy teniendo. Luego, ver qué emociones despiertan los demás, porque aquello que yo hago, ¿no? La responsabilidad afectiva, que a mí me encanta tanto, ¿no? Ser responsable de cuánto puedo afectar yo, o cuánto me puedo yo implicar en la emoción de la otra persona, con una palabra, un gesto, tanto para bien como para mal, ¿no? Y ver eso y ver, también reconocer, ¿no? En una de las grandes definiciones de inteligencia emocional, que ya se daba, ¿no? Muchísimo antes de Goleman, decía que era, ¿no? La capacidad de gestionar nuestras emociones, las propias y las ajenas. Es decir, desde qué emoción también, ¿no? Se va a relacionar una persona conmigo, entenderla, empatizar. A veces, para relacionarme de forma sana con los demás, ¿no? Esa comunicación que tú me decías, escuchar. El silencio habla. Incluso cuando no hablamos, ya estamos comunicando, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Tener indicadores que me ayuden a relacionarme, a comunicarme de manera mucho más sana y mucho más consciente. Desde ahí, las relaciones y la comunicación, bueno, son muchísimos mejores, más ágiles, nos generan ese bienestar del que tanto hemos hablado, ¿no? Y es desde la consciencia. Qué bonito lo dices, y eso es mucho del modelo de habilidad de Salomé y Mayer, que es de donde nace, que lo hemos platicado mucho en este programa, el modelo Ruler, que es de la Universidad de Yale, y nuestro querido Mark Bracker, con su libro, Tiempo para Sentir, o Permiso para Sentir. Entonces, eso, y lo quiero remarcar porque es clave. Lo primero, los líderes, tenemos que estar conscientes, si estoy molesto, ¿qué es ese modelo? ¿Qué me da la molestia? Una alta energía, pero a lo mejor muy poca agradabilidad. ¿Cómo la tengo que ubicar para yo conversar? Porque si converso molesto, la energía o el impulso me puede hacer que atropelle a las otras personas. Entonces, ahí es magia, lo otro que maneja muy bien, no sería que esa respirar, ese pausar para reconocer, etiquetar qué siento, y luego utilizarlo a favor. Porque, vuelvo a lo mismo, empatizar, que es una palabra que hemos usado mucho, no significa simpatizar. Empatizar significa saber verdaderamente qué está sintiendo el otro, para ayudarlo a gestar lo que él siente, pero para eso yo tengo que saber reconocerlo. Y si no sé reconocer lo que yo siento, ¿cómo voy a reconocer lo ajeno? ¿Sí? ¿Cómo voy a reconocer lo ajeno? Aquí hay otra pregunta, ¿cómo no me gusta hacer meditación? ¿Cómo puedo iniciar esas meditaciones de una manera sencilla? ¿Qué le recomendarías a esta pregunta? Madre mía, pues a esta pregunta yo le recomendaría algo que me encanta, es decir, yo me reconozco ahí, yo quería meditar, yo me estaba formando, ¿no? Como instructora de mindfulness, pero no me gusta meditar, porque a nuestra mente no le gusta parar, Oscar, porque se siente incómoda. Cuando tenemos que parar y nos damos cuenta de cómo está esa casa, preferimos ir hacia afuera, ¿no? Con lo cual, a veces supone todo un reto. ¿Qué me hizo a mí motivarme, ¿no? A querer seguir indagando en este mundo de la atención plena, de la meditación? Pues coger actividades que me encantaron y hacerlas en atención plena, porque eso también es mindfulness. Mindfulness tiene las prácticas formales, que son la meditación o el yoga, y las prácticas informales, que es hacer cualquier cosa con la atención plena, ¿no? Hay una frase de Tignata, que a mí me encanta, ¿no? Que dice que se puede fregar los platos de dos maneras, para que estén limpios, o fregar los platos, y punto. Ser consciente, como cae el agua, ¿no? Cuál es mi contacto con el plato, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Aquí, si tengo tiempo, voy a contar una experiencia maravillosa, ¿no? Cuéntala, por favor, cuéntala, ¿eh? Que es lo que me hizo a mí una apasionada, Oscar, del Mindfulness, y fue que dije, vale, venga, yo quiero practicarlo. Me cuesta mucho meditar. ¿Qué actividad puedo hacer que, para empezar a practicar mi atención plena, ¿no? A potenciarla, a trabajarla, y fue, dije, ah, pues voy a dormir a mi hijo. Todas las noches yo duermo a cada uno de mis hijos. Me meto un ratito en la cama con ellos, conversamos, vemos cómo ha ido el día, y los duermo. Y en un momento determinado dije, venga, en atención plena. Ese día, Oscar, olí a mi hijo como no lo había olido nunca, recién duchadito. Fui consciente de la rugosidad de su pelo. No había sido consciente. Me di cuenta del tamaño de sus manos, en las mías. O sea, viví tal experiencia que me di cuenta, ¿no? Y siempre lo digo, que había habitado un lugar al que había ido cada día de mi vida, en ese momento, hacía 12 años que nació la mayor, ¿no? Y no había estado jamás, porque yo hacía. A mí se me cortó un poco el audio cuando empezaste a decir que habías estado en un lugar donde habías olfateado a tu hijo, y durante tanto tiempo habías visitado ese lugar, pero sin embargo, no habías hecho eso, el olor y todo. Y eso es la gran importancia del mindfulness, estar consciente. Y es algo que también, imagínense, en detalles tan bellos como el que tú nos comentas, déjame ver si ya recuperaste el audio. Habla si gusta, Noelia. Sí, me escucha. Ahí ya estás. Termino de contarla porque se fue el audio cuando estabas en la parte del pelómetro para mí. Y de esa conciencia de haberte dado cuenta que ibas a dormir, chicos, pero no estabas. Claro, de que ibas cada día a un lugar que no había estado jamás, porque no lo hacía de forma consciente. Mi mente me estaba recordando todas las tareas que yo tenía que hacer. Y para mí me emocionó porque dije, acabo de estar en mi lugar en el mundo, aquí, con mi hijo, en este momento, yo le llamo mucho momentos dorados, ¿no? Entonces, eso me hizo darme cuenta de que si había alguna herramienta que nos ayudaba, independientemente de que luego Mindfulness te ayude a tener bienestar, te ayude a gestionar tu estrés, ¿no? Pero para mí, Oscar, fue súper importante conocer una herramienta que me ayudaba a parar un poquito la vida. Porque cuando estás en atención plena, el momento pasa más despacio. ¿Por qué? Porque lo estás saboreando. Porque si no, normalmente estamos siempre en un lugar y nuestra mente está en otro. Con lo cual, pocas veces evitamos lo que hacemos. Y luego, cuando la vida nos zarandea en algunas ocasiones, querríamos haber estado en ese café consciente, en ese abrazo que dimos rápido. Y entonces, yo animo a esta persona que nos pregunta y a todos los que nos están escuchando a empezar así. Yo, por ejemplo, levanto cada día media hora antes que casi todo el mundo, porque saboreo mi café y lo tomo en atención plena, en silencio, viendo qué emoción tengo, que esa es la con la que me voy a enfrentar, ¿no? Al día. Viendo si me adapta, me desadapta, pero siendo consciente de ese momento, ¿no? Porque luego, en verdad, que hay momentos en los que van más rápido, ¿no? Y entonces, pues bueno, no tiene esa oportunidad de atención plena, ¿no? Yo creo que que es la mejor forma más bella de despedir este programa. Tu anécdota para mí es mágica, porque otra vez, es para plantear, jóvenes, no podemos parar al mundo. Nosotros sí podemos pausar para disfrutar más. Y vamos a disfrutar más, porque voy a agradecerte totalmente lo que nos has compartido. Es, para mí, siempre aprendo. Hoy he aprendido muchísimo desde el premio al programa, es un deleite. Nos vamos a ver pronto, porque quiero mi libro de alas autografiado. Porque que no lo creas, esta conversación no solo para la gente que nos está escuchando, es también para nosotros. Gracias, Noelia. El quince de octubre ya va a empezar a salir la publicidad. Tenemos un encuentro con Noelia. Tenemos un encuentro con Carmen. Tenemos, sí, gracias a Encantador, a Anita Fara, sí. Marisol, ya preparada para el programa. Aquí están llegando y luego vas a ver todo lo que nos están inscribiendo, pero aquí. Lo que yo te quiero decir, como cierre, nos has dejado. No con las alas guardadas. Nos has dejado con unas alas conscientes que quizá las tenemos guardadas, pero que con el simple sobarlas es darles vida desde el corazón. Desde ese dar vida desde el corazón, quiero despedir este programa. Vamos a estar compartiendo en las redes el apoyo a Acapulco. Yo sé que en Acapulco ahorita muchos sienten que sus alas están guardadas. Pero hay mucha gente que desde la oración, desde nuestras acciones, que es lo que caracteriza a los mexicanos, podemos sobar esas alas para que se abran nuevamente y tengan un sentido más grande de vida. Gracias Noelia. Nos vemos el día doce con otro programa muy poderoso. Quince de noviembre con el encuentro. Ahí están las redes sociales ya de Noelia para que las incorporen, ¿sí? Y gracias, gracias, gracias. Vamos a ayudar a Acapulco. Claro, vamos a ayudar a Acapulco. Y esta charla yo sé que también a muchos de nosotros nos ayudó. Muchísimas gracias por estar en este programa. y a todos ustedes. Gracias, Acapulco. Nos despedimos y estamos en contacto para